Con Marilyn y Florencia Alemán, ellas son hijas de Marcela Mendoza, es el caso que presentamos en el bloque anterior, que se defendió de su agresor y que la quiso prender fuego. Su agresor termina muriendo quemado después de una semana, de un par de días del hecho, y la acusan a ella por defenderse su agresor. Y fue sentenciada a una cárcel común, perpetua, que sabemos, bueno, ahora que recién hablábamos, que lograron apelar en casación a esta condena, pero queremos que nos comenten un poco y le damos la bienvenida a Marilyn y a Florencia, a nuestro piso. Hola, gracias. Gracias. Muchas gracias por el espacio y por esta bienvenida. Desde el caso, puntualmente, yo me enteré hace un par de días, y bueno, ahí fue que nos comunicamos con Marilyn, pero esto ya, ¿cuándo fue que sucedió? Bueno, en el 9 de agosto del 2015, en realidad viene sucediendo mucho más antes, ¿no? Cuando ella se va a vivir con él, desde que arrancó su relación, ya era una relación muy tóxica, muy violenta, muchos celos, mucho control, a mediados de junio, él la invita a vivir a Babio, él era de Babio, mi mamá vivía en La Plata, acá junto a nosotros, y le ofrece irse a vivir con ella para allá, con él para allá, así que, bueno, ella se fue a vivir ahí, y estuvieron 3, 4 meses conviviendo. No digo más que eso, porque se había puesto muy violenta la relación ya, así que decidieron separarse, y mi mamá levantar las correspondientes denuncias, exposiciones, y una perimetral. Claro, porque él la amenazaba con que la iba a sacar a la fuerza, y le iba a sacar todas las... Los muebles. Los muebles, claro, de la casa, y la perseguía, la hostigaba, iba al colegio de mis hermanos a amenazarla, entonces ahí ella decide empezar a hacer las denuncias correspondientes. Este hombre tiene, bueno, nombre y apellido, es Eduardo Gómez, lo vamos a decir porque es parte también de esta responsabilidad, hacer cargo también, por más que esté muerto este hombre, era un violento, y vamos a decirlo, ¿no? Su madre es Marcela Mendoza. Marcela Mendoza. Y cuando él la amenazaba, cuando uno lee un poco sobre el caso, la obligó directamente, bajo estas amenazas, a subirse en un auto. Bueno, ella después de que levanta la perimetral, ella hace la perimetral, y él pide un acuerdo para que se levante la perimetral, ya que en la prensa que trabajaba, Bacalín, que es una fábrica de babio, solo para hombres, ya que el pueblo es muy machista y patriarcal, ahí solo los que sostienen la economía son los hombres, estaban en condiciones de despido, estaban despidiendo, así que él le pidió que le levantara la perimetral, y que le dejaba tres meses más el alquiler donde vivían, que estaba en nombre de él, la casa. Para que no se retirara sin amenazas, sin toda la violencia que estaba ejerciendo. Cuando ella levanta este perimetral, al poco tiempo él la empieza a hostigar y llamar, diciéndole que quería verla, porque se había ofendido por una foto que subió ella a Facebook, del cumpleaños de mi hermana con un compañero de laburo de él, que eran amigos, se había ofendido, así que empezó a insultarle y quería verla. Le dice de encontrarse, ella le dice que sí, accede, porque mis hermanos estaban en la casa donde ellos vivían, y no quería que haya una especie de violencia delante de ellos. Recordemos que mis hermanos también son menores, tenemos un hermano de nueve años y otro de diecisiete. Así que, bueno, mi mamá accedió a encontrarse con él en Babio. Claro, una vez que llega, bueno, él la estaba esperando arriba del auto, y le dice que iban a dar una vuelta, porque como ahí se enteran todos, y pasaba la gente, y ellos estaban discutiendo para que nadie escuchara nada, la convence de ir a otra parte. Entonces, bueno, mi mamá accede, se sube al auto, dan una vuelta por Magdalena, y cuando estaban volviendo en la ruta, él saca algo del costado de su asiento, y se lo tira. Ella automáticamente se tapa la cara, tiene quemaduras en la parte dorsal de su mano, y se baja del auto al sentir el fuego. Lo que nosotras siempre aclaramos es que acá no hubo defensa, en realidad. Ella se baja del auto, y él se baja por el mismo lado que ella, atrás de ella, por el lado del acompañante. Que de todas maneras, cabe destacar que si hubiese habido defensa de parte de ellos, esto también sería una injusticia, porque las mujeres que se defienden, y también son condenadas, es una injusticia. Pero acá no hubo ningún tipo de defensa. En las pericias, él no presenta ningún signo de defensa. En cambio, ella sí, presenta una escoliación en el brazo, que es del golpe que ella dice, que le dio a la puerta, para tirarse del auto, para salir del fuego, y la parte dorsal de las manos, quemadas por... Ella nos cuenta que se cubrió el rostro, apenas vio que lanzaba este líquido, se cubrió el rostro. Ahí este hombre, Eduardo Gómez, se termina quemando él. Se termina quemando más, claro, porque sale, era un gol, un auto chiquito, y él medía como entre 1,90 casi, y pesaba como 120, ¿no? Sí, se hiciera una persona robusta. Y entonces le costó salir del auto, por el lado de... Por seguir a ella, salió atrás de ella, entonces... Salir del lado de la acompañante. Para salir del lado de la acompañante, se quemó más. Ese fue el tema. ¿Cómo se quema él? Porque el auto se incendia automáticamente. Automáticamente. O sea, se empezó a prender fuego todo el auto, ella se tira, y él sale atrás de ella. Claro, el primer testigo del juicio, que es cuasi presencial, porque no presenció el hecho, sino que vino después, dice que lo ve a él salir del lado del acompañante. Saliendo a rastros de ahí, bueno, si el lado del acompañante era el que más prendido fuego estaba, ya que era el de mi mamá, terminó prendiéndose fuego. Claro, porque aparte, cuando uno lee sobre el caso, su vieja no sabe manejar, no es que andaba ella... Esto es una ilógica, una incoherencia total. El Tribunal Oral 3 de la Ciudad de La Plata es quien tiene este polémico fallo, en el cual tampoco tuvo en cuenta la incoherencia y la inconsistencia del testimonio de este motociclista, que es el testimonio que ni siquiera era presencial, sino es... Cuasi presencial, así que nosotros lo nombramos así. No, no tuvieron en cuenta absolutamente nada, ni las denuncias, ni las exposiciones, ni la perimetral, que cabe destacar que las exposiciones desaparecieron, porque como Babio es un pueblo y ahí se conocen todos entre todos, las exposiciones desaparecieron, pero otro testigo policial las reconoció en juicio. Tampoco eso lo tuvieron en cuenta. Y lo que no tuvieron en cuenta de este testigo fundamental, cuasi presencial, es que él, en mitad del juicio, cuando dicen, relatan su declaración, él dice, esas no son mis palabras. Un hombre muy campesino al hablar. Se contradice. Sí, no, la denuncia, la habían agregado. Como que él llega y la ve a ella como que era fría, distante. Y el hombre dice eso, no son palabras mías, yo no hablo así. Como que se agregaron cosas y no pasó solo en ella, la primera, una enfermera que estaba por ahí que hace la primera asistencia a él, porque a ella nunca se le da asistencia médica en ningún momento, dice que también le habían agregado lo mismo y ella dice, yo nunca la vi a ella directamente. Claro. Son cosas que se agregaron en la denuncia, los mismos policías de Babio. Todos comentan que cuando sucedió lo de las declaraciones, hubo un corte de luz en el pueblo, entonces que hacían lo que querían, tecleaban lo que querían. Sí, bueno, en la nota que yo la recomiendo buscar, es de Página 12, que dice, el título es Una víctima convertida en victimaria, salió el 7 de mayo del 2018, y habla de esto, ¿no?, de que le hicieron firmar la declaración al tipo sin poder ni siquiera leerla, abusándose de la situación, también porque aparte, imagínense, no sé, y lo gente se te imagina, ¿no?, yendo a declarar sobre una situación que tuviste que presenciar, que no viste todo, que estás en un pueblo, repetimos, en un pueblo, ¿no?, lo que significa la presión social y lo que significa tener que estar en un juicio de este tipo, sabiendo que se murió el hombre, que la mujer está quemada también, que la policía está buscando un culpable para que el pueblo siga su vida normal y mantener el estatus quo, porque esto rompió el estatus quo de Babio, claramente, ¿cómo va a pasar esto en un pueblo si somos gente buena, ¿me entendés?, pasa eso. Y él es Oriol, y la que es, digamos, vendría a ser por... La extranjera sería ella, ¿no? Ella, sí, sí. Él es el que hay que defender porque es el hombre del pueblo. Mirá, te comento algo, dos testigos a favor de mi mamá también declararon y una es la señora que le daba trabajo allá que es de Babio, es la única que se animó de Babio a salir a favor de mamá. Sus declaraciones también desaparecieron, tuvimos que incorporarlas en juicio y hoy en día después del juicio ella empezó a recibir amenazas, ella trabaja en un colegio, fueron, la empujaron, ¿en el colegio de Babio? Claro, por parte de él, familiares y eso, le empezaron a... ¿Son de ahí? ¿La familia de... ¿Vive ahí o en Magdalena? No, son todos de Babio. De Babio. Y esto cuando vos decís como que mi mamá era la extranjera, era tan así, porque mi mamá era una mujer que llegaba independiente, que crió cinco hijos, que siempre tuvo su laburo, que siempre se la rebuscó, entonces era, nada, nadie la quería, la familia de él decía, ¿por qué estás con una mujer con cinco hijos? Una mujer que no se queda planchando y lavando ropa en casa, que era lo que pretendían de ella, como son muchas mujeres de Babio en su totalidad, ahí el que trabaja en la fábrica es el hombre y trae la plata a casa y la mujer le prepara la ropa para mañana. Está el patriarcado ahí, lo atraviesa de punta a punta. A partir del caso de su vieja, que obviamente es primera persona, ¿no? Ustedes empiezan toda la militancia en el feminismo y en el día de ayer estuvieron en la lectura del documento. Nosotros tenemos el audio del documento. Nuestro amigo Juan va a activar el audio. A ver, vamos a escuchar las palabras de Marilyn y Florencia en el día de ayer. A ver, y ahí lo está buscando. Bueno, repetimos. Siempre estuvimos marchando junto al colectivo feminista de manera independiente, pero siempre apoyando todas las causas y esta vez nos tocó carne propia, carne propia, particular, particular, así que, bueno, conseguimos que nos den el espacio ayer muy contentas, podemos hablar y difundirlo porque también es eso, para meter presión necesitamos una gran difusión. Pero aparte, esto sucede, bueno, en los tribunales de acá, de la ciudad de La Plata y, por ejemplo, nosotros estando acá en los medios de comunicación, yo no tenía información, o sea, no sabía. Y de hecho, vos fijate que fue 2015 y una nota sola encontramos. Claro. ¿Entendés? Ya pasó un montón de tiempo, yo pensé que había sido hace meses. No, lo que pasa es que nosotros no recurrimos a las organizaciones feministas porque no había nada para culpabilizarla, o sea, como hubo irregularidades en toda la investigación, no se sabe el líquido, no se sabe nada, para culpabilizarla era imposible. Ahora, ¿cómo no se sabe el líquido? No, en las pericias no se sabe nada, no se hicieron pericias, no se sabe el líquido, no se sabe quién inició el fuego, no se sabe nada. Es más, la ropa, o sea, en el fallo, la hermana y la tía de él dicen que la policía les da la ropa a ellas para que la trasladen para hacerles las pericias y que ellas las olieron y que olía nafta. Entonces los jueces ponen que a ellas les consta que es nafta porque lo dicen la tía y la hermana de él. ¿La nafta la tiene si él es el dueño del auto? Además, el cuasi testigo presencial, la médica, los policías dijeron llegamos al auto y no había olor a nada. El olor a la nafta lo conocemos todos. Claro. ¿Llegás, lo olés, lo sentís? Es fuerte. Ahí ya tenemos el audio. A ver, vamos a escuchar sus palabras. Hola, a todos y a todos. Nosotros somos los chicos de Marcela Mendoza. En este nuevo aniversario de ninguna menos nos encontramos una vez más en la calle pero esta vez sumando reclamos de justicia y libertad para Marcela. Nuestra madre, víctima de violencia de género, pidió y buscó ayuda estatal mediante posiciones civiles en una perimetral y el Estado, como siempre, fue ausente. El 9 de agosto del 2015 su agresor, Eduardo Gómez, quiso prenderla fuego dentro de su automóvil en la Ruta 11. Ella logró escapar y él, como consecuencia de su accionar, sufre mayores quemaduras y fallece en los tres días. Este 16 de abril luego de esperar dos años y ocho meses detenida del juicio, el Estado se hizo presente y los jueces Dominech, Vitali y Pagolini la condenaron a cadena perpetua, culpabilizándole al derecho bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo. El día de hoy recibimos la respuesta de casación de aprobación al recurso presentado en quienes confiamos que tendrán perspectiva de género y harán justicia declarándose inocencia. Pedimos su apoyo, su abrazo y que le dictemos más fuerte que nunca basta de justicia misógena. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Muchas gracias. Esa era su... Era parte del documento que ustedes estaban haciendo la lectura que, por ejemplo, hablan de Estado ausente que yo no sé si es un Estado ausente esto. Para mí tiene mucha intencionalidad porque si vemos que la fuerza de seguridad no hace las pericias correspondientes, elimina testimonios, monta la luz. Es que ahí es cuando decimos que el Estado se presenta a condenarla porque anteriormente cuando ella hace exposiciones, denuncias, pide una perimetral, hacen una mediación de violencia de género. Ilegal. No se puede. Ahí el Estado ausente. Exposiciones no se pueden tomar. O sea, tienen que ser denuncias. También es ilegal. O sea, fue ilegal todo. Pero exposiciones se puede hacer igual. Claro. No cuando pasa esto. ¿No? Cuando hay... Cuando hay violencia de género. Cuando hay violencia de género no se puede. Son denuncias. Y tampoco se puede hacer mediación. Por más que el valle la ruegue, no se puede hacer una mediación. No podés juntar a dos personas. Una está sufriendo violencia. ¿Vos qué sabés? Te levanta la perímetra la mujer y qué sabés la violencia que está sufriendo del otro lado. La presión que está sufriendo del otro lado. No se investiga nada tampoco. ¿Me entendés? Pero ahí, de inicio a fin, fue la irregularidad constante. ¿No? Fue la normalidad en el proceso que ustedes, bueno, ahora nos metemos ya en este tema. Apelaron. Y está en casación que hay que esperar ahora que salga a saber quiénes van a ser los jueces, el sorteo, etcétera, etcétera. Totalmente. Y ahí apelar a que, más allá del tema de la, que tenga conciencia de género, que piense en un proceso como la gente. Porque este proceso fue una vergüenza. O sea, todo lo que van comentando es una vergüenza. Es una vergüenza. Lo que pasa es que también ya pasaron tres años, hay cosas que no se investigaron, que hoy en día, ¿cómo la sabés, me entendés? No se pueden investigar. Es todo un tema. Cuando ustedes lo nombran al tribunal, sería... Sí. ¿Cuándo, cuando empieza a actuar este tribunal desde el, desde que se hace, desde que se inicia la investigación? ¿Cuándo lo, cuando empiezan a... Eh... ¿O cuándo conocen estos nombres, Domenech, Paolo? No, cuando fuimos a juicio, el primer día de juicio conocimos los jueces. El 16 de abril... No, empezó el... ¿Cuándo la condenaron? Para el 18... ¿El 19? ¿El 19? El 19 de... De marzo. De marzo, creo que. ¿El 19 de abril? Sí, sí, sí. Sí, 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 nos dieron todo... Tuvieron todo su tiempo también eso, otra irregularidad que tuvieron. Empezó el juicio y se tomaron todo el tiempo para... Mientras tanto, su madre presa. Sí, tardaron dos semanas más o menos en decirnos un adelanto de lo que iba a ser la condena. Y cuando fuimos nos dijeron que la resolución era condenatoria y después nos hicieron volver a los dos días para decirnos que le daban 25 años. Así que nos hacían ir y venir y esperar también. A nosotros y a ella. A ella también la llevaban y la tenían esposada dos horas para bajarla adelante los jueces a que le digan te vamos a condenar a 25 años por ser una sobreviviente de un intento de femicidio. Uno de los días de juicio la tenían desde las 7 de la mañana y arrancó a las 12 del mediodía y la tuvieron encerrada, esposada. Sí, sí, porque los jueces también se toman su tiempo y ustedes sabían que estos jueces actuaron en el cuádruple... Nos enteramos. Nos enteramos con las chicas de las organizaciones. Estaban en contacto con los familiares de Bárbara. Conocemos a Lore Gallo en estos días que es la tía que nada, nos da todo su apoyo y nos da mucha fuerza porque sí, obviamente ya pasó esta situación. Igual también nos enteramos que ellos tienen antecedentes así de machistas en sus resoluciones. Sí, yo soy estudiante de Abogacía y lo comenté al Centro de Estudiantes porque son profesores de la facultad. Eso también... Los tres son profesores. Están formando alumnos. Están formando alumnos. ¿Qué tipo de alumnos forma un profesor? Pero bueno, el Centro de Estudiantes me ignoró por completo. Así que bueno, ya. Ahí la franja... La franja... Junto al pueblo. Claro, a mí me molestó mucho porque yo les dije no levanten una bandera falsa del feminismo porque si... Mi mamá también está... Empezó a estudiar a Abogacía que está detenida. Cuando les estamos hablando de una situación de violencia de género, dos estudiantes de la misma institución, ustedes se hacen los boludos o me ignoran por completo. Y apelaron a las instituciones, o sea, al tecanos, autoridades... No, 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 no. No, lo comentamos igual es lo que hablamos. Porque es un problema porque estamos en un espíritu de época, ¿no? Sí. En relación al feminismo, incorporar derechos, me imagino que es parte, ¿no?, de esto de formar profesionales ya teniendo en cuenta los contenidos, bueno, hablábamos con Florencia Montiel. ¿Quién nos va a cuestionar como docente? Eso es lo que pasa. ¿Quién lo cuestionó? Pero por eso, las autoridades... Por el miedo que después no te aprueben, ¿viste? Las autoridades. Las autoridades de ir al Ecano, que agarre el Ecano y diga, che, flaco, a ver, ¿qué estás haciendo con esto, no? Porque... Después nos enteramos que quién fue Vitali. El centro estudiante a veces critica a los profesores por cosas mínimas y no tiene ningún problema de que después te vea la cara y desaprobar. No, oigan. El tema con esto que es grave es porque... ¿Sabes lo que pasa? Que imaginate que los profesores se ponen adelante de una clase con alumnos que apenas están en sus comienzos, ¿entendés? De la abogacía que no saben mucho y dan sus argumentos de por qué fue la resolución así. Yo me enteré por compañeros de que estuvieron hablando porque, claro, como esto se está enterando todo el mundo, salen a autodefenderse adelante del aula. En una clase. Sí, 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 sí. Me enteré de esa situación también. Sí, eso es una vergüenza ya que en la propia casa de estudio esté sucediendo es un problema. Su vieja, ¿cuándo fue la última vez que hablaron? No, todos los días. Nosotros nos mantenemos en contacto siempre que podemos y vamos a visitarla. como yo siempre cuento en este momento ella obviamente está muy deprimida son 25 años más de su vida son cumpleaños que se está perdiendo estar al lado nuestro ver crecer a sus hijos a sus nietas pero bueno todo esto que estamos haciendo estas movidas esta organización vernos así fuertes la mantienen con fuerza y con esperanzas de que se va a revertir el fallo de que casación va a ser justicia es lo que la mantiene viva yo siempre lo digo ella desde un comienzo dijo que que una cadena perpetua no sabía si se la iba a soportar en cuerpo ni por ella ni por nosotros que también somos lo que la pasan mal ¿no? Yendo a estos contextos también lo que significa aparte en nuestro país estar preso y salir porque aparte después si el Estado se equivocó ¿Quién te devuelve esos años? Y no porque el Estado ahí queda bueno el abogado ¿el abogado de ella qué dice? ¿qué les dice? No, bueno Adrián es un tipo macanudo divino la verdad que siempre también nos apoya mucho nos da fuerza y estaba igual que nosotros fuimos cuatro días de juicio donde todos los días salía todo perfecto decíamos mirá este testigo mintió y el juez se dio cuenta porque en un momento un testigo miente y el juez de Omelech le dice si tenés que si estás nervioso es porque no estás hablando con la verdad le decíamos mirá el testigo mintió este dijo se contradijo con este se pisó salía todo bien bueno mañana tenemos tomando mates en casa nuestra vieja con nosotros así que cuando condenaron a perpetu dijeron condenatorio estaba al igual que nosotros él se está moviendo a la par nuestra nos está dando todo su apoyo estamos todo el tiempo en contacto y también laburando y esforzándose para que se revierta este fallo ¿cómo lo ve de acá en futuro? bien bien y además él está muy abierto a la ayuda de chicas especializadas compañeras en el feminismo entonces cada vez antes de presentar algo él lo comparte le agregan y todo me imagino de ser un aprendizaje también ya para el abogado que viene laburando él está con el caso también de Emilia la chica de la fiesta de la frontera él también es abogado ahí pero bueno este es un caso más mucho más como de otra parte del feminismo sería yo estoy la verdad sorprendido en la irregularidad constante es como el nivel de impunidad que manejan esos tipos imagínate si vos estás sorprendido yo también él decía yo soy abogado y veo cosas más sucias de las que ustedes ven ustedes ven lo sucio a plena vista yo veo el trasfondo entonces estaba pero regaliente no podía creer porque aparte esto ponen el casación sale y empieza podría ir a fondo con la policía de Babio podría ir a fondo con los jueces podría ir a fondo con los testimonios agarrar a los tipos y decir a ver pará veamos tu testimonio no esto yo no lo dije no lo dije no lo dije ¿quién lo modificó? tal cual ir a fondo con esos tipos y esos tipos tienen que ir presos limpiar todo el que modificó un testimonio el que eliminó pruebas el que no hizo el perito el peritaje o sea ir a fondo ahí y ahí el pueblo realmente si no quería problemas claro y nosotros ahora nos vamos damos cuenta leyendo el fallo que habían tres DNI diferentes con los que él firmaba entonces ¿quién corroboró esos DNI? las perimetrales las perimetrales el tema de la perimetral él había firmado con tres documentos diferentes me imagino me imagino que eso va a ser ya como una segunda instancia después de que tengan a su vieja en sus casas sí, sí, sí totalmente estos tipos las hay que hacer caer es así no podemos dejar macho suelto por más que a mi vieja se la declare inocente imagínate cuántas mujeres en Babio por ahí ya sufren de ya vergüenza de denunciar porque vivís en un pueblo y tu marido te pega y que qué sé yo y después saber que encima se manejan así en la policía claro como ¿qué voy a hacer? tengo la presión social el Estado que directamente me va a culpabilizar después a mí que no tengo ningún tipo de respuesta favorable a la víctima es que mirá nosotras nos contactábamos con las chicas es una máquina de femicidio eso claro de las líneas del motor nos contactábamos con las chicas de la línea 144 en una nota que nos estaban realizando y decían que a ellas les sorprendía que Magdalena Babio no habían llamadas que era sorprendente como no había llamadas no había ninguna denuncia de ninguna mujer no hay violencia de género en Magdalena chicos increíble sí, sí, sí así que es esto es confirmar lo que vos decís hay una negación total total yo creo que sí pasa por esto que él dice la mujer callándose no animándose a hablar porque tenés un pueblo que te condena donde hablas donde estabas a tu marido yo siempre lo digo porque tengo parientes pero además porque bueno un poco pasa no es exclusivo Magdalena es un poco también el que dirán sí claro la presión social la presión social porque ahí todo lo que pasa se sabe entonces pueblo chico infierno grande tal cual la misma frase pero imagínate qué vergüenza social que tu marido te pegue ¿no? sí bueno pero también está medio aceptado como que vos vas a Babio y todas saben que los maridos están con todo el pueblo es lo normal que tu marido esté con tu prima con tu hermana con tu abuelo o sea compartimos maridos entre todas en lo más normal si nosotras íbamos a ver a mi mamá a visitarla y de repente tenías 20 notificaciones en el Facebook de tipos de Babio ahí hola linda ¿cómo estás? acosando sos nueva y es increíble te quieren atacar bueno ya para finalizar ¿hay algún mensaje? nosotros bueno vamos a esperar casación vamos a seguir el caso sí, sí, sí confiamos en casación ya tenemos bueno el contacto telefónico vamos a seguir con esto le vamos a ayudar siempre que se pueda pero bueno felicitarlas porque ayer también en la marcha gracias a ustedes también por el espacio es muy importante para vosotros perdón que me quedé pensando ¿no? digo hacer alguna movida en mismo Babio no tiene estaría bueno ¿no? estaría bueno no estaría bueno ¿no? no, no, no no lo hemos pensado no estaría mal porque no solo levantar la voz de mi mamá de todas las mujeres que están ahí pero aparto de arribar a este patriarcado en ese pueblo tan chiquito si ustedes por ahí hoy la angustia sobre su mamá y la realidad cotidiana por ahí las hace perder de vista pero si en algún momento por ahí afloja este martirio digamos esta angustia por ahí con ella misma también poder hacer y dejarles algo estaría genial estaría genial evidentemente están registrando ustedes y ven que esto está sucediendo en este pueblo que alguna situación cambia no digo que cambie de lleno o sea que puedan hacerse bien las mujeres de ahí que sepan la fuerza que tienen que se sientan acompañadas las mujeres que están ahí que se den cuenta que no están solas y que no no está bien como se maneja ahí hay un mundo por fuera de Babio no sé cuál porque aparte yo creo que en este caso toda la estructura judicial de Babio tiene que preocuparse ya está porque no puede ser que hayan permitido hacer eso o como que hay un nivel de insensibilidad terrible que como representante del estado porque o sea el juez es un representante del estado no puede hacer lo que está haciendo la policía es un representante vos imaginate que acá mataron cuatro mujeres y es el mismo tribunal y lo deja en libertad en libertad sí, sí, sí entonces no tienen ningún tipo de humanización con la mujer claro son los mismos va por lo menos Domenech y Paulini yo sé que estuvieron son machos con un poder muy importante ese es el tema vamos a seguir con este tema nosotros le agradecemos que hayan venido gracias a ustedes por el espacio cualquier información si nosotros tenemos la página que la paso que es justicia y libertad para Marcela donde subimos eventos vamos a tener en cuenta este que nos propone la compañera de organizar algo ya en Babi y bueno vamos a empezar a movernos desde ahí colgamos info todo el tiempo los nuevos folletos los nuevos volantes y bueno nada acompañar acompañar pedimos por favor que nos acompañen que alcen bien fuerte la voz de justicia y libertad para Marcela y basta de justicia misógina porque mi vieja es un caso en un millón millón y millón que sepan las mujeres también que tienen que denunciar tienen que denunciar hacen su voz no están solas no se callen estamos saliendo ahora para Abasto y para el Corurbano Sur por Radio Sentimento y Radio San Ponciano que sepan si estás escuchando la radio sufrir violencia de género podés llamar a la línea 144 a las organizaciones nosotras las organizaciones nos dan muchísima fuerza nos dan el lugar con tensión nos apoyan van a visitar a mamá nos ayudan en todo lo que precisamos te dan el abrazo que necesitas si te abrazan son súper no se queden en sus casas creyendo que es lo natural y que está bien salgan tener en cuenta que el movimiento feminista es profundamente desprejuiciado cuando vos llegues digas mi marido me pega o mi hermano o mi viejo porque algunas mujeres cuentan de que sentían vergüenza y llegan ahí y te sentís contenida totalmente no que sepan que van a ser acompañadas van a ser acompañadas ustedes bueno tienen a su vieja presa por esta justicia inoperante y deficiente que tenemos y se sienten acompañadas por el movimiento muchísimo 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 y agradecemos ese sostén y abrazo fuerte que nos dan todos los días nos mantiene con fuerza aunque estemos viviendo un proceso de precarización de la línea 144 llamar tal cual acercarse al movimiento y bueno le agradecemos nosotros vamos a hacer una pausa así seguimos con rendición de cuentas bueno muchas gracias